En segundo. En la segunda. Muy bien. Las nubes van en la segunda. Me quedan dos palabritas. Viento y lluvia. ¿Dónde irá el viento? Mi, están rápido. Espérenme. Tú me dijiste que nos adelantáramos. Y eso que yo ya voy a atrasar. Mi, espérenme. Madre, aquí te espero. Ya. Viento. Yo solo voy por una. Ya, viento. ¿Y cuál es la otra? Lluvia que me falta recortar. Mientras recorto, te espero. Igual te espero aquí. No me voy a mover de aquí. Ya terminé, Taís. Muy bien, Taís. Entonces, viento en la primera. ¿En la tercera o en la tercera? En la hermosa como una rosa. Primera. Primera. Muy bien, Christopher. Hermoso como una rosa. Ahí está su trabajo. Perfecto. Y lluvia. Ahí está. ¿Ya? ¿Fue fácil o difícil eso? Sí. ¿Sí? ¿Vas? ¿Vas? Sí. Mi, ya terminé. Soy Sheila. Muy bien, Sheila. Excelente. Buen trabajo. Vamos a ver otro por acá. Sheila, Sheila. Muy bien, Sheila. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Vamos a ver. ¿Vamos a ver. ¿Vamos a ver. ¿Vamos a ver. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Ya. 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 Se sigue viendo la diapositiva. Sí. 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 Ya. Ya. Nos podemos ir con la otra hojita. Ya. Nos vamos con la otra hojita. Busca esta hojita. Mi, buenos días. Hola. Muy buenos días. Hola. Muy buenos días. Ya. 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 No, 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 no. No, no, no. Muy bien, Liam. Excelente. Ya, en esta hojita, ¿qué tenemos que hacer? Debemos de completar. ¿Qué dice? Los fenómenos atmosféricos son los constantes cambios que se dan en la atmósfera. ¿Cómo? Aquí tenemos que ubicarle la palabrita. ¿Es la sensación de frío o de calor que sentimos? ¿Qué será esa? ¿Quién se recuerda? ¿Cuál será esa? A ver, hola, hola, ¿sí me escuchan? ¿La temperatura? ¿Cuál? ¿La temperatura? La temperatura, sí. ¿Ya? La temperatura. Ya, la temperatura, perfecto. Voy a hacer aquí un poquito más grande esto para poder escribirles. ¿Ya? ¿Puedo coger el lápiz? Claro que sí. Vamos a coger nuestro lápizito de papel y vamos a escribir temperatura. ¿Por qué no puedo escribirlo? ¿Por qué no puedo escribirlo? Temperatura, temperatura. Ya, la T con la T con la E. ¿T? ¿T? Ya, vamos a ver si podemos escribir aquí. Ese audio, ese audio, ese audio, mía. Gracias, ya lo silencié. La T con la T con la E. No puedo escribir con esto. Ya, ahí Tem Con la M Tem P Tem P No me va a alcanzar Tem P Ese audio Tem P No me alcanzó La voy a escribir acá al final Para que ustedes vean mejor La letra ya Porque tengo que hacerse las grandes Es la T Es la E Es la M Tem Ya P La P con la E Tem P Ra ¿Cuál era la ra? Una pancita Sí Su Ra Una montañita Eso La R Tem Pera Tu Tu La T con la U Tu Ra Otra vez La R Con la A Temperatura 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 Ahí sí No me pudo entrar la A Y Lo tuve que hacer afuera La A Ya No hay problema Si la haces un poquito afuerita No hay problema Ya Temperatura Hasta ahí estamos La otra ¿Qué nos dice? Es el movimiento Ese audio Movimiento Del aire ¿Cuál es el movimiento del aire? Viento Viento Muy bien Entonces vamos a ponerle aquí Pepito 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 Ese micrófono V V La B Con la I V Viento 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 Ya Mija, a mí se me entró. Ya, muy bien. La otra, la, es la cantidad de vapor de agua que se encuentra en el aire. Lluvia. 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 Dice que es la cantidad de vapor de agua. Mija, a mí me alcanzó, era un poquito larguita, pero sí me alcanzó. Recuerde que es la cantidad de, dice la cantidad del vapor de agua. Había otra palabrita, cuando la mamá le dice, no te pongas eso porque eso está húmedo. Húmedo, entonces aquí es la humedad, la humedad, la H, un palito, una rayita en el centro y otro palito. Sí, me puede esperar, por favor. Aquí yo espero, porque ya mismo se acaba y tenemos que terminar esta hojita. U, aquí lo espero ya. Me. U, me. Au. Dad. Y se me va a salir un poquito, pero es otra D al final. Humedad. Ahí. Humedad. 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 Ya, mi, nos vamos a la otra. Mi, nos vamos a la otra. Ya, nos vamos a la otra. Dice, las son grupos de gotas de agua líquida que se forman en la atmósfera. La lluvia. La lluvia. La lluvia. Pero dice que se forman... Nubes, 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 nubes. Las nubes, ¿verdad? Yo también creo. Las nubes son grupos de gotas de agua líquida que se forman en la atmósfera. Recuerde que allá arriba se formaban las nubecitas. Luego caen en forma de lluvia, nieve o granizo. No puede ser, no puede ser el granizo, no puede ser el granizo. No. ¿Por qué? Esas también son gotas. Claro, pero esa es cuando cae. Cuando se forma, allá arriba, solo se forma por el agua, por agua líquida, o sea, por las gotitas, por el vapor que se va absorbiendo para formarse. Mi o la nube. ¿Ya? Entonces, ¿qué ponemos? Nubes, ¿no? Nubes. Nubes, nubes, nubes. Nubes, 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 nubes. ¿Y quiénes son las lluvias? Nubes, 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 nubes. ¿Quiénes son? ¿Cómo se le llamaba eso? ¿Quién se recuerda? Bolitas de hielo. Ya, sí, así cae. ¿Pero cómo se le llama eso? granisito no granisito granisito ya pero como se le llamaba eso las pre las premas no precipitaciones recuerden las precipitaciones es cuando llueve mande ya sea así como gotitas de agua gotitas de nieve o pedacitos de granizo entonces son las precipitaciones como es una palabrita larga para que me entiendan como usted no lo decía yo diré ¿qué es? pero no es que ¿qué es? ¿no lo logro o qué? se le olvidó se le olvidó ya vamos a escribir pre sí la última palabra aquí te la voy a escribir mi amor precipitaciones precipita 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 o si no le alcanza en ese cuadrito de pronto lo puede escribir abajito no hay problema ya precipitaciones aquí lleva un puntito esta por si acaso es la C de casita ni puede ser otra vez se está adelantando yo me estoy adelantando sí ah ya ahí no hago nada ya ahí está precipitaciones ahí dice que yo no veo bien no escucho mande la neta más grande que yo no veo bien uy diosito no ven bien por dios a ver vamos a borrarle entonces precipitaciones y vamos ah ya la escribí si ven ya borré la otra yo ya estaba escribiendo ya terminé soy Charlotte mire muy bien Charlotte ya te voy a ver un ratito ya aquí está de nuevo nubes nubes ahí está Steve nubes ya voy a escribir de nuevo la de aquí abajo más grandecito para que la vean usted lo hace con su tamaño normal de letra ella estaba diciéndole el abajito no era del buro no sé cómo se llama ya aquí pre ya terminé soy Yeye y mire ya terminé mire soy más fuerte muy bien pre sí ya terminé ya sí y ya me he hecho asustar ahí precip no precip p 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 El mío. Ya, muy bien. Ok, entonces nos vamos a quedar hasta aquí en esta asignatura. Hemos trabajado nuestras hojitas y vamos a subir a la asignación las hojitas que hemos trabajado. Ok. Hemos visto sobre los tiempos atmosféricos. ¿Cómo? Yo también, mi hija, la vamos a subir. No, cuando ya le genere la asignación ya mismito, todavía no. Porque en este video veo el trabajo que ellos están realizando. Lluvia, granizo, nieve, ¿verdad? Entonces es lo que hemos trabajado por este momento. No, mi hija, me voy a solitar. No, lo voy a dejar. ¿Terminamos? ¿Puedo dejar de compartir? Todavía no, mi hija, todavía no termino. Tengo que pillar el otro. Todavía, todavía ya está. ¿Por dónde van? No. ¿Por dónde van? Me toca empezar la otra asignatura. Ya estamos atrasaditos. Mi hija, espérense. Yo también. Yo creo que estás. Yo creo que estás. Yo creo que estás. No, no, no. Yo creo que estás. Yo creo que estás. Ya, borre. Ok, vamos a volver a conectarnos. Y aquí, mi hija, hay que pinagote. Muy bien, vamos a volver a conectarnos para iniciar nuestra siguiente asignatura, mis niños. Rapidito. Premio para el que llega pronto. ¡Mucho! ¡Mucho!